Ahí voy, ahí voy. Tú estás conmigo, estoy conmigo. Ahí voy, lo toco. Por él, 3 disparos. La serie resumida con los comentaristas. A recordar otra vez que este viernes a las 6 vamos contra Carmine Corp. Si queréis venir a apoyarnos en mi canal de Twitch, estaremos ahí jugando y con los comentaristas también. A recordar suscribiros que ayuda mucho al canal y poquito más. Joder. Vale, empezamos. Venga, venga, que haya reparta suerte. ¿Qué? Nos matan. No, Lhasa, por favor, búntate bien. Bien. Estas historias están tanto para mí como para más, ¿eh? Me quieren joder. Otra vez. Le han hecho respawn en Lhasa, ¿eh? No llega, Samu. Nos mata, Karka. Karka es soldado de la de Tiger, ¿eh? Con mucho que le duela... Lo fue. ¡Gol! ¡Gol! Pongo como un sub nada más porque son... Son ellos. No, 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 no. No, 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 no. Gol. Me la pego. Si ganamos, cobro. Sé como Koke. Eso es cierto. ¿Qué cobras? Vamos hasta que... Pase lo que pase en esta serie, me voy a alegrar y me voy a... Es muy triste, o sea... Las dos cosas. Si ganamos... Si ganamos, raid abatichu. Ya está. Y apoyar a estas chavales. Claro, claro. Está. Si ganamos, raid abatichu. No, no, no. No nos enfrentamos en el juego 5, ¿sabes? Ya pasa que pase, tampoco lo vamos a... Ah, bueno. Contra SK, mejor. Contra SK, lo mejor nos puede tocar, pero... Ya verás, no va a tocar contra SK, así que ganando. Me va a tocar el... El equipo que pierda va a ir contra SK en mi caso. No, Fufando no puede ya. No, Fufando no puede ya. Fufando no puede ya porque ya ha jugado contra SK, creo. Que nos va a tocar a los otros. Ya ha jugado contra SK. De hecho, a... A Fufando le ha tocado contra... Contra tres equipos españoles ya. Le ha tocado contra aquí. ¡Ah, no, no! Y esta ronda... Y esta ronda... Esta ronda... ¿Adivina contra que ya está jugando Monaco esta ronda? Contra SK. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Me cago de vera! ¡Mírase a la mierda! 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 ¡Ay! ¡Todos equipos españoles han jugado entre sí! ¡Todos, eh! ¡Todos! Es que ya no sé... No sé si hayas sorteo... Está... David Fufando... Monaco-SK. A mí mira que el que lleva eso es francés, ¿eh? A ver... A ver... Si... Si perdemos nosotros y ganar a Monaco... Nos va a tocar contra Monaco... Seguro. De aquí a China. No, no... Monaco ya hemos jugado, Monaco ya hemos jugado. Bueno... Bueno, contra SK. Contra SK. Y si gana Fufando y tal, pues... Pues contra Monaco que no ha jugado. Monaco ya ha jugado. No, no. SK. No, Fufando contra Monaco no ha jugado. Pues la verdad, contra Monaco... Si es que está clarísimo. Y nosotros si perdemos nos tocaríamos un SK. Si es que está claro. Si es que está claro. No está bien. Te juro que ya pienso que el que lo hace es francés o algo, tío. Y nos tiene rabia o algo, te lo juro, eh. Si, ya veis. Si no encuentro otra explicación. Que cerro que ve, nos quiere joder. Es mucha coincidencia, tío. No puede ser. Como los equipos de San Eventos Internacionales. Siempre toca adivinarse entre ellos temprano. Si, si, pero que a nosotros nos toca también... Que nos pasa lo mismo también en... En Main Event. No, ahí está. Nada de LASA. Gol. Vale. Vamos, vamos, vamos. No, solo 7 o mucho. No, nada más. No, nada más. Que es Batti, o sea... Me va a joder. Grande a Batti. Si es que ganamos. Si es que ganamos. Si es que ganamos. Pero vamos a Main Event. Está que... Y... Samu van a Main Event después de 7 meses. No te escucho. Me la pela. Bueno, sí, siete meses, sí, porque... ¿Está aquí siete meses? Esa mueve más, esa mueve es de la temporada pasar con el Barça. Creo que un año, por lo menos. Esa mueve desde el Barça, que no va a Main Event. Que se jodaba a ti por hacer lo serio. Es verdad, partido, partido, ¿entre qué gana? ¿Seriedad o seriedad? ¿Hay caja de la sociedad o ser feliz? Exacto. ¿Cómo es, Amu? ¡Boot! ¡Pake! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Bien! No, ahora a Forest le dará por jugar al juego cuando no sabe. ¡Ah, no, no lo sabe, no lo sabe! ¡Míralo! ¡Bien chapao! ¡Ao fuera, no! ¡Gol! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! Tenemos el partido encarridado, espero no tirarlo a la mierda. ¡Control! ¡Control, por favor! Esta es la canción buena. Tal vez te digo, estoy poniendo estas canciones muy pronto. Las estoy poniendo en el primer partido y no debería ponerlas en el primer partido. Las voy a ponerlas más adelante. Pues ponerme... ¡Ponerme un bomba! ¡Bomba! Vale, pues os vais a joder. ¡Oh! ¡Oh, jodieron! Y voy a poner... Otra canción que no es bomba. También te juego a ti. ¡Oh! ¡La peli! ¡Hala! ¡Oh! ¡Vale! ¡Bésame! ¡Bame! ¡Vale! ¡Vale! ¡Quiero sentir tus labios besándome otra vez! ¡Suave! 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 ¡Vale! No, este partido ya... Si no me tenéis esta jugada ya, GG's. ¿Giggis? ¿Está? ¡Giggis! ¡Giggis! ¡Vale! 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 ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bastante bien! 3-0 jugando sólido. Y Fufado tampoco ha generado mucho. Ha tenido oportunidades. ¡Ahí está! ¡Qué bien está aquí! Ha tenido oportunidades, pero... Voy a ir pillando las cositas. Madre mía, los madridistas llorando porque han expulsado a Vinicius. Dios mío, si... ¡Ese no da Vinicius, hombre! ¡Verdad! Tiene que ser jugador con más expulsiones de temporada, el retrasado. Bastante ha durado, si no expulsiones. Bien está que... ¡Pues, tú sabes lo que voy a poner ahora! ¡Vale! ¡Bien! ¡Pues, tú sabes lo que voy a poner ahora! Madre mía. No me... No me... Estamos... Segundo partido... Quedan 4-20. No me quiero ilusionar. No me quiero venir arriba. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! always.. Vale, adiós. Pozco, pozco! ¡Ya! ¡Ay! Ya casi. Por cierto, voy actualizando Del partido de SK contra Monaco Casi meten el segundo 0 SK para empatar Terminó, vale Y va, vale, ha ganado Ha ganado Monaco el primer partido Uy, nasty, buena esa Buena esa Me voy a poner ya, de hecho Cuidado Bien, Samu Que tubo retuvo Hay que salir ahí Carca Carca, hoy no, ahora no toca Luego ya sí Gol 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 , vale Que bien está, que bien Está muy sódido el equipo, me gusta mucho como está jugando el equipo Bueno, aquí está, chicos, aquí está el gol de FugDog Cállate Es que está muy soledad Aquí está la contra, no os preocupéis, no os preocupéis Aquí está el gol de FugDog Que bien está, que bien Todavía no confía en mí Después de decir No sé cuántas cosas contra el partido de Monaco Y no Mufalda al final No, aquí está el gol de FugDog Ahí está, ahí está, vale, sí Ahí lo tenéis Por estadística Por estadística, alguna iba a caer Pero que la mayoría de veces no ha Mufalda, cabrones Qué golazo, qué golazo de carca Qué golazo, qué golazo de carca Mufasa, sí, ahora mismo sí Soy un poco Mufasa, sí Ojalá, le cago un tío Mufasa Vaya golazo de carca Open A ver Venga Ay, que gana Ay, que gana cueste lo que cueste Es increíble lo fuerte que tengo Esa alerta Lo tengo al tope Y a ver si se escucha flojo Venga, por Dios Venga, por Dios Venga, que carca te le ha dado Cuidado Apagamos? Fufa Ah, no Fufa no Ese que haga ahí en Monaco Va a 0-1 ganando Monaco global y 0-1 el partido también La paso por aquí Vale, venga Vale, venga Qué pedo talleres Bajada con el pecho Bien definido Si esto no es furbo ¿Cuándo me estáis viendo Monaco? En el streaming de Monaco estamos Monaco eSportTV Y si no, en el canal de Nas R&D También está el streaming de SK Cualquiera de los dos lo tienes Nas Baja Baja R&D Monaco eSportTV Venga, por Dios Come on Come on Oh my god No llega hasta que Vamos Vamos, Espagueti Bien La parada de Abus 35 segundos Vale Entra D Ay, qué pena Vale, vale, vale Tiempo, tiempo Dos trolls, dos trolls Dos trolls Please Momaca Para afuera No hay ganar a 10 Si ganamos contra Fufa 2 Ya estamos dentro Venga No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Fuera Venga No se ha acabado Otra vez Está que va a 0 Venga Vaya calcio Vaya calcio Vale Vale Preparame un Alice Para cuando empiece el último partido Para que cuando empiece el último partido Entra la épica Pero Señoras y señores Estamos Señoras y señores Estamos en el último partido Estamos a punto de partido Vamos con todo Vati Petea Por favor Gracias Porque Te ha tardado tanto en comer Joder Kickoff Es bueno Es bueno Es bueno Tiquita cae Kickoff está de allí ¿Petancos? Joder Lassa es mucho Lassa También te digo Hay que ganar Hay que ganar Este partido Se tiene que decir Por cosas del tipo Por individualidades Personalmente Pienso que lo ganan No ¿No? Ya has visto Ya has visto a Lassa Por eso Por eso Por eso que En individualidades No lo ganan ellos Eso te digo Lassa Kaka Hay que pensar La jugada Tocar la pelota Ir a por más demos Que eso también es importante Que Zambu Empiece a petar ya Hay que jugar más El equipo Diría yo Por eso En plan No basamos tanto En irnos Buscar uno para uno Sino más Atacar los tres juntitos Y defender igual Porque uno para uno Atacando No ganan ellos Pero de calle Lassa individualmente Es muy bueno Pues pase ¡Está qué! ¡Qué parada de Karka! Dios mío Pepo Una bomba Llega No hace nada ¡Qué rapidísimo! ¡Qué rapidísimo! Está Karka ahí Bien ¡Sammu! ¡Otra Samu! ¡Va, va, 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 va! ¡Está los huevos, hombre! ¡En pase! ¡Otra Samu! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Claro! ¡Al medio! ¡Claro, claro! La gana está ¡Qué bien! ¡Otra! No, llega a 4x Era buena la intención Pero... Cuida el doble ¡Por favor! ¡Tengo cortado! ¿Quién hay ahí? ¡Mucho espacio! ¡Ay, qué parada de Samuay! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Evita la demo Pero estamos sin turbo todos ahora mismo ¡Vale, Samuay! ¡Vale, Samuay! ¡Vale, Samuay! ¡Que pille turbo Samuay! ¡Y que vaya otro! ¡Oh! ¡Que otro llegó a la jugada! ¡Madre mía! Están tirándose a todo ahora Menos mal que no va dentro ¿Pinchó? ¡Buff! Ese pincho ahí en el marteliano Ha asustado, ¿eh? ¡Chilena! ¡Qué tío! ¡Uy, damo! ¡Madre mía! ¡Era último, tío! ¡Vamos! ¡Dabuff! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Por lo menos lo ha dado! ¡Por lo menos lo ha dado! ¡Joder, Lhasa, hijo! ¡Dios mío! ¡Vaya Taylor! ¡Joder, Lhasa! ¡Vaya Taylor! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Pilla el turbo ese! ¡Fuera, para fuera! ¡Esa, buena! ¡Qué sufrimiento! ¡Dios mío! ¡Gomba, gomba, gomba! ¡Rescátala! ¡Está aquí! ¡Lúchala, lúchala! ¡Uy! Ese boost ha sido curioso, ¿eh? Tradicionero ese boost, ¿eh? Venga Cuidao hasta que ahora... ¡Llega, llega, llega! ¡Esta es oportunidad buena! ¡Esta es oportunidad buena! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Daca ha tenido! ¡Da buff! ¡Buena! ¡No hay nadie! ¡Joder, Lhasa! ¡Prick, tú no pongas eso ahora! ¡Que esta que no está viendo! ¿Qué ha dicho? ¡Que hay de hueva dos puntos a ese hombre! ¡Ah, cuidao! ¡Si quiero estar afirmo yo, eh! ¡Te lo afirmo yo el perfil! ¡Qué mal! ¡Lasa padre, Lasa, hijo de puta! ¿Sabes lo que pasa? Que ese perfil es muy grande para que no pueda afirmar el perfil. ¡No llega, Samu! Vale, Samu. ¡Me gusta, Samu! ¡Me gusta, Samu! ¡Tienes nada de todo, pero...! ¡No, a mí se ha dado! ¡No! ¡No, a mí se ha dado! ¡Ah, sí, que no! ¡Qué buen de mierda, Samu! ¡No, a mí se ha dado! ¡Han hecho doble! ¡Sí, pero han hecho pincho también! Vale, va a fuera. ¡40 segundos! ¡Viene, Rupert! ¡Cuidao, esa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ha ganado tiempo. ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Dios mío, qué está pasando! ¡Que alguien se ha quedado pelota! ¡No, no! ¡Ah, para mí, no! ¡Puesa, me había pecado! ¡Nuestra, nuestra, nuestra, nuestra! ¡Bomba! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me iba a dar algo! ¡Me iba a dar algo! ¡Me iba a dar algo! ¡No, vamos a ir a Overtime! ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 ¡Qué bote! ¡F***! ¡One up, one up! ¡One up, one up, one up! ¡Nice! ¡Nice bomb! ¡C'mon! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Algo! ¡Afo, lo! ¿Quién? ¡Diamo! ¡Yo, yo! ¡Ya! ¡One up! ¡One pre-jumping! ¡Floating! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Es up! ¡Es up! ¡You beat! ¡One up! ¡Nice beat! ¡Nice shake! ¡I take all his boost! ¡Ok, ok, ok! ¡I go demo! ¡I do go all his pads! ¡One up! ¡Careful! ¡You, Samo! ¡I go! ¡Nice! ¡You double! ¡I'm with you! ¡I go! ¡I touch it! ¡Over him! ¡Free shot! ¡NICE! ¡Let's f***ing go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh my god! 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 We're fucking ph- ¡Eh! ¡Oh my god! ¡What'd he do? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Let's f***ing go! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Come on! Sostiendo.